El sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 Vamos a hablar con Oaldi de Duquesa y de otros temas municipales Buenos días, Oaldi, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, un placer estar con todos ustedes y todo el equipo Hermanos míos, lo quiero mucho Qué bueno, ¿qué sabe hasta ahora de lo que está pasando en Duquesa, Oaldi? Mira, yo no, hoy no he llamado a los muchachos que me dan informaciones Porque yo estoy trancado en casa, no puedo arreglarme ahí Vi la primera vez, la primera humadea de ese día, cuando comenzó Después sí he tenido informes, se han ido haciendo Están abriendo diferentes trochas, como se llama Para comenzar a aislar el incendio Es difícil porque el vertedero, como nunca, cogió fuego por cuatro frentes distintos Incluyendo el frente donde está la plataforma de depósitos de residuos sólidos Porque la plataforma la van cambiando de lugar en lugar Pero se incendió la plataforma también Y es una situación difícil Creo que vamos a pasar por lo menos una semana más Va a poder sofocar de manera definitiva el incendio que ha producido Duquesa Oaldi, ¿dónde está la responsabilidad de esto que está pasando ahora en Duquesa? La Jun es la culpable Funcionarios, alcaldes, el Congreso ¿Dónde está el problema? Mira, lo primero que hay que admitir Que ahí hay 20 millones de toneladas depositadas de manera irregular y a cielo abierto Que eso deposite genera gas metano A mí, yo tengo muchas sospechas con relación al incendio de ahora Porque no es normal que en fechas como esta se producen incendios Porque todavía la temperatura no ha subido tanto ¿Cómo? Para que el calor que haga pueda hacer que el gas metano comience a subir De forma que genere el incendio Y lo segundo es que se ha producido, como dije antes, en cuatro sitios distintos Y que el primer incendio, que fue el que yo vi de la coma gluta Porque cuando comenzó, yo estaba justamente por la República de Colombia Vi que había mucho humo negro ¿Cuáles son los responsables? No, la gran responsabilidad Y con todo el respeto que yo le tengo a Flor Echán Un gran técnico, un hombre honrado, serio Pero a partir de que los alcaldes del Gran Santo Domingo Se dieron cuenta que iban a salir de sus posiciones Dejaron de pagar la mayoría al manejo del vertelero Del botadero que hay ahí Y el único que pagaba regular era el ayuntamiento de la capital Entonces, eso significó que la administración Comenzó a retirar tractores, comenzó a retirar logareras Se dejó retirar la silla que hay que retirar encima a los residuos Y eso pudo haber generado parte del incendio Pero mientras el gobierno central le retenga a los ayuntamientos El 200% de lo que debe entregarle como asignación presupuestaria Vamos a tener 365 botadeos por todos lados Mientras el gobierno central no asuma la disposición final como un problema ambiental Y establezca los 10 grandes rellenos sanitarios intermunicipales Como señalan los informes técnicos que ha hecho el BID Y que ha hecho YICA y todo el mundo aquí No es posible, porque solamente a disposición del gobierno central Es posible que en una comunidad se admita un relleno sanitario En un país donde no tenemos tradición de relleno Sino que aquí lo que siempre ha habido es botadeo de residuos sólidos Y nadie cree que le lleven residuos de un municipio a su municipio Entiendo que se necesita política pública Que ahí toda la documentación está, están todos los estudios Lo importante es que haya la disposición económica Y la voluntad política de invertir en eso Como parte de la protección al medio ambiente y a la salud Que son los derechos fundamentales que planteamos en la constitución Gualdi, no es la primera vez que recibimos en la parte sur Incluso hasta la costa el humo de Duqueza En el 2017, previo incluso al anuncio de Dominicana Limpia Recibimos esa humareda aquella vez De nuevo hubo esa denuncia de que se iba a gestionar diferente el vertedero ¿Qué plan pueden desarrollar las alcaldías Para hacerle frente a esto? Las alcaldías ninguna, porque ninguna tiene recursos para invertirlo ahí Miren, la operación de Duqueza Poniéndole la media El alcalde de Santo Domingo Norte Habla de un vertedero controlado diciendo 4 dólares por tonelada Ahora mismo ahí lo que se está dando es unos 52 dólares Porque es un botadeo Y así está calificado internacionalmente el costo, más o menos Exacto, dependiendo del servicio Y cuando ya tú hablas, cuando toda la Duqueza Ya nos gusta entre 10 a 15 dólares de tonelada en la región Para el manejo correcto, de prevención ambiental De la disposición, donde tú tengas los licidiados La de Duqueza puede ser más económica por dos razones Tal como señala el BID Que hay posibilidad de iniciar en la 102, 146 hectáreas Que están libres, sin uso Pero que son parte del título general ¿Cuánto? Sí Eso se puede utilizar Espera En la 146 hectáreas no están siendo utilizadas Aunque son parte del título que tienen los dueños de la Junta El BID dice Lo fundamental es que se comience ahí un nuevo relleno Tratado científicamente Y comencemos con 15 millones de dólares La remediación ambiental de la actual Duqueza Yo creo que eso se puede hacer Bueno, necesita fondos, necesita recursos Sin recursos económicos no es posible hacer nada Duqueza no puede contar 1.200 millones 1.200, 1.400 millones de pesos al año Y los ayuntamientos del Gran Santo Domingo Del gobierno central La pena llegan a recibir 2.000 y pico de millones Los que están depositando ahí en Duqueza Entonces no pueden disponer 2.000 y pico de millones Bari adelantó 150 millones de dólares ¿Por qué no se toman de esos recursos? ¿Quién adelantó? ¿O de todos los préstamos que hemos tomado? ¿Quién adelantó? Adelante, adelante ¿Quién adelantó 150 millones? Bari Gore Según dijo la embajadora de Canadá En la semana pasada O sea, lo adelantó para el vertedero de Duqueza No, es que esos 150 millones Están en el presupuesto general de la nación Que además es un presupuesto deficitario Y la inversión general del país Valdi, vamos al punto Valdi, vamos al punto Mira, una pregunta, hermano Una pregunta compuesta Primero ¿Por qué la planta de reciclaje Que se instaló en Duqueza Hace un tiempo Abortó? ¿Por qué eso no se le dio seguimiento? ¿Por qué no está funcionando? Para aminorar la cantidad de basura Y rehusar y reciclar lo que se pueda Por un lado Y por otro lado ¿Por qué cada vez que hay un cambio de gestión En el ayuntamiento de Santo Domingo Norte Se produce un escándalo O una crisis en Duqueza? Eso no es mucha coincidencia Mira, yo te voy a decir lo primero Ahí nunca hubo una planta de reciclaje Ahí hubieron unos galpones Donde se colocaba el plástico Y se convertaban en otros Los metales que recogían los buzos Si hay nunca hubo una planta de reciclaje Diferenciamos una planta de reciclaje A que el buzo vaya y recoja Y me lo ponga en un galpón Y eso se corría y se mandaba para China Y está exportado en las exportaciones dominicanas Entonces, ahí nunca ha habido planta de reciclaje Eso es lo primero Segundo, los escándalos Desde el 2017 Desde que Florechan entró ahí Ahí no había No se habían producido incendios Se producen ahora en medio de un cambio de gestión Para mí es sospechoso Yo he dicho Cada vez que desde el 2009 Hasta el 2017 Se producía un incendio Era el antecedente para sentarse a negociar Y la modificación de los cinco contratos Que ha tenido Y se sentaron a negociar La administración municipal Desde el 2009 Que se hizo la primera modificación Hasta el año 2015 Que se hizo la última Y entonces Cada vez que había Se producía el incendio Venía la negociación Por eso ese contrato Entre el 2007 y el 2015 Tiene cinco adendum Y cinco o cinco modificaciones A partir del 2017 No se produjo nada O sea Desde el septiembre del 2017 Hasta hoy No ha habido crisis mayores Después había un pequeño conato Y se resuelve de una vez No la magnitud que tenemos hoy ¿Tú crees entonces Que pueden haber manos criminales Detrás de todo eso? Mira Evi Tú y yo quemamos goma juntos Tú y yo comencemos El humo de la goma El color Pero es verdad Entonces Mira No es posible Miren señores Oigan lo que le voy a decir No es posible Que se hayan quemado Tantas gomas Ni que hayan llevado Tantas gomas A Duquesa Las gomas Con frecuencia Aquí No están llegando a Duquesa Esas las están pulverizando En muchísimos lugares Pero aún esa que ha llegado A mí esa que ha llegado Es preocupante Y segundo Nunca se había producido Un incendio En el lugar del vertido Porque cuando llegan ahí Los residuos sólidos Están mojados Ahí llega Un 62% De residuos orgánicos Que no cogen fuego Porque la caca de plátano De huevo Lo viajó A Bichuela Y toda esa cosa Que nosotros ponemos Porque lo que comemos Eso no coge fuego Waldi Waldi Escrita encarnación También se metió A la moda De la declaratoria De emergencia A pesar de la advertencia Que tú estás haciendo Ya van varios ayuntamientos Que han declarado La emergencia ¿Qué piensa de eso? Adelante Yo nada más Les recomiendo Que entren a la página De la Cámara de Cuentas Y busquen la auditoría A Raúl Mondesí Y a Feli El de San Francisco Y si la ven Van a encontrar ¿Qué pasó? Y qué le imputa A la Cámara de Cuentas Por el periodo En que comenzaba Una gestión Es más que suficiente Yo he cumplido Con hacer la advertencia No puedo seguir Metiendo la pata La ley de compra Y contrataciones Solamente Tiene exclusiones En tiempos de emergencia En aquella institución Del Estado Que decida por decreto El presidente De la República Y Martínez Pozo Lo analizó Con detalle Con el caso De Inap Creo que tú Diste una lección Y yo pongo El otro antecedente En el 2012 Por ahí Hubo una inundación En el nordeste Y en la región De la línea Noroeste Y se declaró La emergencia Recuerden Que al presidente Se le dio Esa facultad Y el presidente Por decreto Señaló Los ayuntamientos Que estaban exentos De cumplir Los reglamentos Completos De la ley de compra Y le dio Las excepciones O dispensas Como se llama Entonces El consejo municipal No puede dar dispensas Para compra y contratación Pública Esa dispensa Nada más la puede dar El presidente De la república Más nadie En caso de emergencia Valdis La ley La ley general De residuos Ya aprobada Por la cámara De diputada De diputados Pendiente de aprobación En el senado ¿Puede contribuir En algo A esto de la solución Definitiva De lo de duquesa? No, es que esa ley Es una ley De negocio De residuos sólidos Que tenía sentido Cuando China Compraba basura China no está comprando Esa ley No va a tener Ninguna aplicación Directa Si aquí alguna ley Tiene que tener Aplicación Es la que pueda Señalar de manera Especial Que los residuos sólidos Se van a La recolección Se va a cobrar Conjuntamente Con la factura eléctrica Como pasa en Costa Rica Es la única forma Que puede generar recursos Esa ley No le genera recursos A los ayuntamientos Lo que está hablando Es de una fiducia Y de unos negocios Esa ley Fue hecha Por los empresarios Costa Rica El sistema eléctrico No se privatizó Bueno, bueno Gracias Gracias Waldi Gracias Waldi Gracias a ustedes Señores Vamos a hacer una pausa breve Para entonces retornar Con Belton Pineda La bazooka Adelante El sol de la mañana